Práctica 4. Convivencia pacífica, parte 1. Introducción y nuevo estado. Las ventajas de tener más de un agente para resolver un nivel son potencialmente muchas. Sin embargo, la cantidad de circunstancias nuevas a tener en cuenta y el control necesario crecen según queremos aprovechar esas ventajas. En una primera aproximación, queremos únicamente que los agentes respeten las reglas conviviendo en paz. Podrían comunicarse para compartir información, colaborar para mover piedras grandes, incluso acordar una estrategia o explorar el escenario. Pero por ahora nos conformamos con convivir sin molestarse, respetando las reglas. Los problemas iniciales de tener más de un agente son Cuando un agente se mueve con piedra hacia la meta, si otro intenta mover otra piedra hacia la meta, tenemos un error por la regla de solo una piedra en movimiento por equipo. Luego, hay una serie de conflictos derivados de que los agentes compiten por las piedras. Cuando un agente busca una piedra no visible, puede llegar al lugar donde pensaba que estaba y ya no estar porque se la ha llevado otra gente. Cuando un agente va a agarrar una piedra que otro agente tiene agarrada, se producen eventos que avisan de que no se puede coger o, peor aún, choques continuos entre los dos agentes que pueden llevar al bloqueo del juego. Además, si un agente espera parado su turno con una piedra agarrada y otro lo golpea en su cuerpo, pierde el agarre de esa piedra. Las reglas que gobierna la convivencia pacífica y que tenemos que respetar son una sola piedra en movimiento por los agentes de un equipo. Para respetarla, creamos un nuevo estado de espera para que un agente no se mueva con su piedra si hay ya otra en movimiento. Una piedra solo puede ser agarrada por un agente. Para respetarla, llevaremos contabilidad de las piedras disponibles o no disponibles y antes de coger una, siempre comprobaremos si sigue disponible, descartándola si no. Para la pérdida del agarre de una piedra por choque contra quien la sujeta, haremos que ese agente lo detecte y recupere inmediatamente la piedra que tenía. Para la regla de una sola piedra en movimiento por equipo, el error salta al intentar un agente moverse con su piedra mientras otro ya está en movimiento. Solución. Un servicio de información nos dice, aunque no esté a la vista, cuántos agentes se mueven con una piedra en mi equipo. Después de agarrar la piedra y antes de moverse, vas a comprobar si ese valor y moving stones in my team es cero. Creamos un nuevo estado para comprobar esta condición. Wait for no stones moving. Espera a que no haya piedras en movimiento. Este estado estará situado entre ir a coger piedra pequeña e ir a la meta con ella. Al recibir éxito al agarrar una piedra, iremos al nuevo estado. Luego, haciendo uso del evento periódico OnTick Elapsed, comprobaremos la condición y solo si es cero el número de piedras en movimiento, pediremos ir a la meta y pasar al siguiente estado. Ir a la meta con piedra pequeña. Aquí tenemos el nuevo estado con su identificador e icono.